Me he visto sencillo, yo presumido la neta que nunca soy No tengo enemigos pero soy un cabrón, si le calavera que si tengo valor Siempre ando disfrutando en una troquita tomada en la que yo ando con el sonido a todo Fumando un gallo, quemando llantita por todo mi barrio De pocas amistades no critiques nada si tu nada sabes Tu bebida dura y me gusto chingarle aprendí a moverme para superarme Todavía me recuerdo, no tenía nada y me deseando nadie Me brinqué la barda y me llegó el respeto, ya no me preocupo con mi clica cuento Requiento con Faden, y así suena Polo González, puro Gothic Records Ambiciono los verdes no por el poder sino por los placeres Pa' tener lo que tengo, sudo a mi frente, hago lo que me gusta, soy diferente Tatuador, San Juditas que a mi me protege, mi camino guía Me saca de apuros y aleja la envidia, para motivarme tengo a mi jefita No se metan en mi rollo, si usted ocupa un compa aquí tiene mi apoyo Traigo escuela de mi abuelo desde morro, ojalá con las cuatro yo nunca me atoro Me visto sencillo, yo presumido la neta que nunca soy No tengo enemigos pero soy un cabrón sin la calavera que si tengo valor Siempre ando disfrutando en una troquita tumbada en la que yo ando con el sonido a todo Fumando un gallo, quemando llantita por todo mi barrio Aquí yo me retiro en mi troca tumbada con un buen corrido Bocinas a todos, suena el otro y yo nos miramos pronto y arriba a Jalisco Se le respeta, del señor de Culiacán carga la camiseta Los rayos sonando siempre se ponen alerta Ruge los motores y también las metralletas Todos los muchachos firmes, fieles a la empresa Ya saben que lo que se usa aquí es la cabeza No me espanto del gobierno ni de la pobreza Y los que la beben no se acercan, no me rezan Y lloran en el panseón A tiro por donde anda, pues él es el que manda Nadie lo baja del puesto Y para ser honesto, se ganó el respeto Y conserva su puesto En el carro va contando Pacas de las verdes es la que va duplicando Y el que juega a Tryson, él se lo lleva de encargo Y en la lista en eras un hombre voy agregando Llena las cuentas Conectados con los grandes, mandando libretas El endote el porte que el muchacho representa Y el cal es calidad, por eso aumenta las ventas Y es porque el asilo decidió Compadadad y puros corridos tumbados viejones Así nomás mi compa Nata Ya sabe cómo es el rollo Su compa Oscar Maidon Representando la bandera Ni puro Morales viejo En camionetas Blindada a la rápida Se vieron por la sierra Cincuenta montados Equipados pa' dar guerra Hombre listos que prefieren Quedar bajo tierra Antes de fallar una misión Bien nación con la plebada Pues no pasa nada Mandando kilos de la verde Y también de la vada Todos bien activos Para cualquier situación Con los radios en las manos Para entrar en acción Todo está al cien con los viejos Aquí nada corre chueco Todo camina derecho Y una santa que lo cuida Y esa la cuelga en el pecho La confianza me he ganado Y es solo el cero mi cero Ya con esta me desvilo Ya no perdas de cero Desde morro me enseñaron A ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo Este chavalón Mi madre con su respeto Ella me educó Los consejos de mi padre Siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado A ser verdadero Y dijo pórtate mal Con quien son culero Y desde ese momento Mi vida cambió Y ahora véanme bien loco Y bien tumbado Vacas verdes Es en lo que yo siempre pienso Pues pa' obtenerla Solo existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida Me han tocado A partir de ahí Ya no volví a ser yo Y así seguirá sonando Su compita Yo sin morales Y puro Rancho humilde Mi hermano Que en paz descanse Siempre fue un chingón Yo lo llevo En la mente Y en el corazón Carnal Brandon Tatuado hasta el cuello Gracias por todo Carnal Es un abrazo Puro morales En la sangre Llevo yo Orgulloso De estar en la familia Que estoy Pa' mi clica Un saludo Siempre me verán Diferente Madre Pero aquí yo soy Carnal Los reales Yo los cuento Con los dedos De mis manos Algunos son solo amigos Y otros como hermanos ¿Dónde están los que decían Que nada lograría? Pues empieza desde cero Para adelante Todos los días El piloto Filósofe De Ney Palenciaga Sé que le gusta Mi estilo Ya diles Que no se hagan Aguas Con la raza Cambian de la noche A la mañana No hay pedo Piensan que son chivos Pero son ranas Digo sapos Porque andan Brincando de charco en charco Copian tanto Quieren ser el capitán del barco No pueden cargar Con lo que el equipo Anda cargando Sin embargo La presión no suelto Es que me tienen harto No Cubo con sección La tengo Bajo de la almohada Prendo cerebro Con un leño Despierto con ganas Yo Quemo estante superior Mota que limitada No importa Si no es 420 Siempre es la hora adecuada Quieren que descarga Son 20 Pa' una privada Yo ando ganando dinero Unos pa' una temporada Me visto diferente Ropa personalizada No ocupo amistades Yo ya tengo mi manada Hacese con Pauzi Pura herencia de patrones Compadre You know the fucking vibes Para los que conocen el rollo Stop trying to steal the sauce Todos me llaman Jade Y dicen Me gusta tu estilo Yo les digo Gracias Ya lo sé Canto de lo que vivo En el camino Me la habito Apodo Corre caminos Como han de saber Me gusta Trabajar Ando en lo mío I fight Cuatro cortos Ves en el Pero soy chivo Un encandelabro En el cuello Me gusta el brillo Piénsala dos veces Ya sé que te gusta el brillo Por si acaso Por si acaso La por si acaso Conmigo Dos Blancos puestos Porque me gusta Como se miran Y también el ape Miren candilando pupilas Quieren ser igual que yo Pues pónganse las pilas Ya me canse De que anden Cantando de mi vida Se ponen calientes Las cosas cuando en la cocina Se de consecuencia Listo pa' lo que se arrima No paran las réplicas Les encanta mi vida Tanto que ellas están actando Ser como yo Que no miran Stop playing with me A whole lot of clicker shit Mucha gente piensa que este negocio es fácil Si así fueran los habladores Seguirían por aquí Tantas cosas se ha recorrido Tú que sabes de traiciones Poñaladas por la espalda Fueron unas de las peores En Las Vegas, Nevada Tuve variedad de aventuras Hasta puedo decir Que en la muerte Me acompañó en una Tuve varias Cae de recuerdo Cada una de ellas Fueron fuertes Pero sigo con los dos pies En la tierra 70 mil dólares Robaron la caja fuerte No hay pedo Aquí estoy pendiente 350 libras Nos chingaron A mi a mi gente El karma existe pariente Me encerraron un año y medio En la cárcel de Atlanta Y él era lo que mandaba Estos son unos datos Que comparto de mi vida Consecuencias de la envidia Puro B.D.G. como no Lens y Pruz Como extraño a mis padres Tengo un chingo a yo sin verlos Mi jefe era pollero Cruzamos que esté por el desierto Por si acaso Por si acaso En lo que andamos Herencia de patrones Triple L Oh, la explica Casando Benjamín Esas soles Es mi actividad laboral Piensan que andan enloqueando No lo creo Esto es música sin cortar No le pongo corte Pa' los que conocen Cómo está la cosa No te gusta de lo que hablo La verdad Tu opinión no me importa Un fracaso No puedo cumplir Porque eso nunca me enseñaron Está claro Los putazos Aguantados Son los que me hicieron Poder cobrarles tan caro En la realidad del juego Algo aprendes Si te juntas conmigo Líricamente dominando No sean como que algo No les he enseñado Sabemos cómo hacer bien las cosas Nos comparen unas con otras La variedad que tenemos es otra Única pero también loca Y otra cosa Estamos correteando la bolsa No es fácil pero se le atora Seguimos no importa la hora Pa' qué descansar Y se billetea Pa' colectar Aquel que madruga Es el que siempre va a ganar Vamos paso a paso Pues atajos aquí no hay Seguiré con los mismos Con los que yo llegué a casa Y otra cosa Por si acaso Piensan que van a robarme Piénsenla de nuevo Cargo aparatos Que me cuidan cuando quiero Nomás calo el castigo Y los desbaratos F5-7 es la marca Que cuida mi espalda No soy de violencia La uso de defensa La cargo en el pantalón Fagada Hagan caso Piensan que no me está funcionando Este rollo que me cargo Piénsenlo de nuevo Ya van varias vacas En las cajas duplicadas Empecé de cero Sigo cargando con el peso Voy a un proceso Llegar al puesto Que me merezco Un doble vaso Pa' brindar por el proceso Y por si acaso Se preguntan Hacemos putazos Cabezas lo vemos Siempre a diario Para eso somos certificados Así me ha contado Soy verificado En cualquier ciudad Cualquier estado Moemos Los tiros de letra Se han tragado Nadie caro en muchos estados Pero en California ¿Dónde fueron creados? No, hombre No he mencionado Porque hay muchos lacros Que andan escuchando Dicen que quieren matarme Y de esos perros Que vengan a buscarme No me esconde yo de nada Yo traigo la nueve Para respaldarme No, dicen los dos hermanos Con mucha violencia Y un tiro al aire No los anden criticando Porque como muchos Vienen de las calles Vamos por un padrante Dinero ganando Y pa' que estén mandando Hasta salió superamos Dicen los hermanos Cuando están entrados Esperaron muchos años Para tener el puesto de encargados Para los que están hablando Cuidado porque estos hermanos Son bravos Échale con Valencia Films Se la sabe Cuando me hace la orden Como Manny Como Chapa Como Pablissi Pero lo puedes Cuidado porque Revolta y fuerza Les cuento un poco De mi vida Gracias a Dios Todo se está dando Hoy encontró una salida Gracias a todos Por el apoyo Llorábamos de su vida No saben lo que estoy sintiendo Ahora la neta Ni se imaginan Esto lo hago Para que ahora Si vayan y digan Con esfuerzo y empeño Este morro Ya va para arriba Si tienen alguna meta Quiero que me tomen Como ejemplo No es por ser acá Pero se nota Que a algunos Ya les está doliendo Si tienen alguna duda Vengan y díganmelo De frente Yo no soy crecido Siempre humilde Nunca corriente No estaban para los que no creían La agonía va para arriba Y puro Morales viejos La agonía es mi barrio No me da pena decirlo Más bien todo lo contrario No es todo lo que te vienen Contando en otro lado Se vive la vida Recio acá de este lado Para estar donde he llegado Todo me ha costado Y ahora que dirán Los falsos Que me dieron la espalda Puro 28 Es mi click A la que me respalda Esto se los digo Pa' que sepan Que yo nunca ando solo Unos de Nina Y playera negra Visto casi tipo cholo Créanme que no es lo mismo El tiempo ya ha pasado Y ahora ya no soy el mismo Ya todo ha cambiado Y esto es para que sepan Que todo apenas va comenzando Un rato en Indiana De chiquito Por ahí andaba rolando Pero orgullosamente Puedo decir que soy mexicano De un corte muy exuberante Y al estilo de antes Y en la muñeca Brilla un Rolex con diamantes Las llantas quemando Y sirenas sonando Y por la ventanita El humo va tirando Suenan corrigones Ruguen los motores Y el respaldo que cargas Es de los señores Con un cigarrito A gusto se pone Y siempre listo Pa' atender a sus misiones Y si hablamos de negocios Somos varios socios Allá en LA Y los miran en carros lujosos Junior por un lado Diez siete en los radios Y en Rosarito Ya los tienen ubicados A donde que llegan Saludan con señas Y los respetan Porque lleva buena escuela Lo que le ha inculcado Su mamá y su abuela Andamos recio Y así será Aunque les duela Les metemos golecitos Gracias a Dios Y andamos bien Y pasaditos Se ocupan Parones Dreamcom Y así como llegan Se van los azulitos Su compa Oscar Maido Campanata Y poros corridos Tumbados Glicones Ya muchos saben de mi vida Y sobran las envidias Pero no me espanto Dios es el que me cuida Vigilo el terreno Ya no tengo freno Pues saben que aquí nosotros Somos los buenos Nos llueven los veros Carácter sereno Ustedes saben que no les tenemos miedo Desde bien morrillo Salí pa' buscarle Salimos buenos para andar en este jale La navego en el refuego Y con un da desvego Soy muy listete en el jale Que me navego Firmes con los que ando En el ley paseando Y por la ventanita El humo va tirando Suenan corridones Rujen los motores Y el respaldo que carga Es el de los señores Con un cigarrito A gusto se ponen Y siempre listo Pa' tener a las misiones Les metemos golecitos Gracias a Dios Y andamos bien y pasaditos Se ocupan Paroles Grinco Y así como llegan Se van los a solitos Houston te agarradicamos Aquí moviendo los cuadros Si me buscan Pues me encuentran No soy tan solicitado Con un doble vaso Y me siento relajado Fórguese otro leño Pa' cruzarme bien tumbado Ventanas bajadas Somos blanco Inhalamos Paso lento Se llega más lejos Aprendan de los consejos Si quieren llegar a viejo Bueno pa' los tratos Los que me conocen Saben en el rollo Ven que ando Días cortos Noches largas Así siempre me la paso Voy ladeando Lado a lado La globa fajada Si se arriban Pues se goza A.B. Herencia de patrones Whole lotta Clica Shit True Records H.P. Records Curacha You know the fucking deal Cuidado con las bocinas Retoman a toda madre No me digan que no les advierta Y con las rolas yo hago un masacre Se quieren meter con un chacalón porque me sale Cuidado con el muchacho porque hace un desmadre Diez mil por la libra y no estoy jugando Tu vida no es nada mayor como pa' andarme juzgando Para gastar no ocupamos ir al banco Si se trata de feria nomás dígame dónde y cuándo Seis mil es lo que caga el dedo meñique Listo con lo mío esperando al que se aplique La diferencia es notable, dos lo saben así es que No me anden comparando por favor que ya les dije Voy a hacer que respeten Va subiendo mi cuenta y aún falta lo que procede No sé bailar pero mis diamantes no se detienen Cuando hablan del chivo ya saben a quién se refieren Tompa Uzi HP Vibs Siempre ando medicado y no estoy recetado Una tira de ruedas me traen atrapado Me siento apagado, bien atolondrado Nomás se borra la cinta, crítico es el estado Veo alucinación de descompuesta la memoria Siendo el hijo de Yepeto así me siento en la gloria No tengo escapatoria de ese vicio ya soy preso Vencio ya se pina mi cuerpo pide de eso Sé que no saldré ileso que pagaré la factura Quedarme arriba no temo mi nombre seguro es locura Es una tortura y a la misma vez es un placer Todo eso depende de como tú la quieras ver Y puros corridos tumbados Ya saben cómo es el rollo Rancho humilde Para toda mi gente del barrio señores Arriba Sonora Perdido en mi sendero También me gusta en gotero Con tres aplicaciones y me siento un guerrillero Así voy por la calle No puedo contenerme Cuando me ve la gente se paniquea me teme Sé que no saldré ileso que pagaré la factura Quedarme arriba no temo mi nombre seguro es locura Es una tortura y a la misma vez es un placer Todo eso depende de como tú la quieras ver Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!